Porque la universidad es nuestro territorio saberes. Soy Angélica Fresneda, licenciada de Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, graduada en el 2002, y Magister en Evaluación y Aseguramiento en la Calidad de la Educación de la Universidad Externada de Colombia. Y yo soy Sonia Liliana Vivas Piñeros, egresada en el año 2005 de la Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales y también en el año 2009 de la Maestría en Desarrollo Educativo y Social. Queremos representarlos ante el Consejo Superior como representante de egresados y egresadas. Es por esto que queremos que escuchen y conozcan nuestras propuestas. La primera de ellas es la que tiene que ver con investigación. Queremos levantar unas necesidades reales de los egresados y egresadas y con base a esto, realizar investigaciones realmente coherentes que den cuenta y ayuden a solucionar los conflictos y las necesidades que tenemos nosotros como egresados de la universidad. Buscar estrategias de publicación y divulgación de esta información y generar asambleas pedagógicas en las cuales podamos discutir diferentes temas que competen tanto al Magisterio como a los futuros egresados y egresadas de la universidad. El segundo eje de trabajo es el de comunicación. Nos vamos a dar a la tarea de fortalecer los canales de comunicación entre todos los miembros de esta comunidad educativa. En cuanto a participación, queremos que la universidad pedagógica no sea solamente un espacio académico, sino también un espacio político y reconocer que allí se dan discusiones tan importantes que tienen que ver con la defensa de la educación pública estatal y vamos a propender para que mejore la financiación en todos los espacios de la Universidad Pedagógica Nacional. En el eje de democracia, deseamos fortalecer y consolidar la asociación de egresados y egresadas de nuestra universidad y asimismo trabajar por la creación de la Casa del Egresado y la Egresada de la Universidad Pedagógica Nacional. En cuanto a bienestar, queremos también sentirnos otra vez parte y miembros de esta nuestra casa, la Universidad Pedagógica Nacional. Es por eso que vamos a buscar estrategias para generar incentivos y reconocimientos a los maestros y maestras que día a día, egresados de la Universidad Pedagógica, luchan por la educación pública y por la educación de este país. En el eje de derechos humanos tenemos dos tareas. La primera de ellas es comenzar una serie de investigaciones sobre el papel en términos de víctimas que han padecido muchos de nuestros compañeros y nuestras compañeras egresados y egresadas de esta universidad en el marco del conflicto armado en Colombia. Y la segunda, trabajar como política institucional el enfoque de género porque es necesario trabajar por el reconocimiento pleno de los derechos de cada uno de los miembros de esta comunidad educativa. Por último, queremos invitarlos a que nos apoyen ya que asistan y nos elijan como representantes de egresados y egresadas de la Universidad Pedagógica al Consejo Superior porque la universidad los necesita y nos necesita. Es momento de volver a la universidad, a esa alma mater, todas las experiencias y todo lo que nos enseñó y que hoy estamos también en las aulas defendiendo la educación, es momento de defenderla también al interior de la universidad porque la universidad en nuestro territorio es saberes y desde allí seguimos tejiendo. Es por esto que queremos realizar la siguiente invitación. Los y las esperamos este próximo sábado 13 de julio a la Gran Asamblea de Egresados y Egresadas y que depositen su voto de confianza en nosotras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!